No se puede estar solo arando la tierra si no se tiene la mano del gobierno. Por eso la maestra Delfina Gómez Álvarez, en estos nueve meses que lleva de gobernadora, definió en su plan de desarrollo estatal una línea de trabajo, acciones, programas concretos. En la línea de desarrollo económico y empleo digno, definió que el apoyo al campo para su rescate era fundamental.